En este sentido, desde la Facultad de Agronomía y Veterinaria, el año pasado hemos sembrado un cultivo de maíz en forma agroecológica, con todo lo relacionado a esta temática. Y la idea es distribuir el producto de esto a instituciones que el más lo necesitan, comedores estudiantiles, copas de leche, organizaciones sociales. Así que la idea es convocar a toda la comunidad universitaria a la cosecha, al embalaje y a la distribución a estas instituciones que más lo necesitan. ¿Cuándo se va a estar realizando esta actividad? Bueno, esta actividad está relacionada un poco a la madurez del cultivo y pretendemos que quizás la semana que viene o la otra ya va a estar en las condiciones óptimas del cultivo para poder realizar la cosecha. Es una forma de que la universidad y la facultad en particular pueda devolver a la sociedad tanto lo que ella hace para con nosotros. Así que una forma de poder dar lo que más necesitan aunque sea un producto de lo que la parte agropecuaria produce. ¿Y únicamente necesitan voluntarios o la gente puede colaborar con otras cosas? La idea de la convocatoria es en general a la facultad pero si hay voluntarios, bienvenido sea porque es una forma de que la institución o toda la comunidad universitaria pueda realizar la cosecha de este cultivo que está en el campo experimental del frente, en el sector norte del Camp Dosec y después hacer la distribución a través de los medios, de los vehículos oficiales de la facultad y de la universidad.